¡Dale, compadre! ¡Ahí está! ¡Está bien fácil, pero no ha borrado! ¡Está bien dura de grande! ¡Dale! ¡Ya empiecen a pedir los... ...los megas y los piras! ¡Ya nada más eso! Y... O, H y ya. Mames, yo creo que si no es así, yo creo que me voy a regresar en mi casa a descansar, güey. Me siento mal, güey. No voy a dormir bien, güey. No voy a ir para allá. Con el Cuyo, te vas con el Cuyo y con mi mamá Decían, decían Eso no es verdad